Hola bellezas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy los llevo de paseo a la convivencia 2022 de Mary Kay que organizaron nuestras queridísimas directoras. Este encuentro fue llevado a cabo en el parque de la ciudad, más precisamente en el salón Techos Azules. La verdad que el día estuvo precioso hasta el último minuto. Estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas y la verdad que lo pasamos genial. Vamos que les muestro. El espacio verde era impresionante, pero ahora les voy a mostrar el salón que prepararon para nosotros. Fue un evento hecho con todo el corazón. Pudimos también llevar invitados, también podemos llevar a nuestros familiares. Esto fue compartir un rato entre todos y pasar un momento increíble. También pudimos disfrutar un ratito de los espacios abiertos. La verdad que increíble, increíble la vista. Pero bueno, también pudimos hacer juegos, compartimos comida, compartimos merienda también, charlas, clases. Y por sobre todas las cosas, muchísima, muchísima motivación de parte de nuestras directoras que tienen una experiencia increíble. Además de todo eso, nos hicieron mover bastante el esqueleto y pasar un momento súper, súper divertido. Les cuento que este es el primer evento al cual asisto y la verdad pienso asistir a todos los que pueda porque me lo pasé genial. Además de eso, después llegó el momento de los sorteos. La verdad que nos fuimos súper felices con regalos, con conocimiento adquirido y pasamos un día genial. Así que esta es una de las tantas cosas por las cuales yo te recomiendo ingresar al mundo Medicaid. Es maravilloso y siempre vas a tener una gran directora apoyándote y sosteniendo tu mano para que puedas tener un camino directo al éxito. Bueno bellezas, este ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme su like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!